Doctor Juan Manuel Rodríguez, bienvenido a la emisora con identidad regional, buenos días. Julio, muy buenos días a ustedes, a los oyentes, a las personas que están conectadas por la red. Doctor Juan Manuel Rodríguez, ¿Cuál es la historia de la contratación de este operador de los bonos paes para Ibagué? El contrato del operador de los bonos paes se realiza a través de la bolsa mercantil de Colombia. En la bolsa mercantil de Colombia básicamente lo que contrata la administración municipal es a un comisionista que es escogido a través de una subasta donde se tiene en cuenta el menor valor y posteriormente tenemos el comisionista, allí ya se realiza la rueda, en donde participan los distintos interesados y ya será la firma comisionista la que termina escogiendo quién va a ser la persona que va a llevar a cabo o quién en este caso, quién va a ser el operador del 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 tema de del PAE. Sí, Camilo Patiño, hay dos denuncias puntuales para presentárselas al secretario de educación. Sí, estuvimos hablando con la comunidad, son personas que prefirieron conservar su identidad, sin embargo, reproducimos el audio, su testimonio, en donde expresan ese inconformismo por cuenta de la entrega de los alimentos del plan de alimentación escolar. Vamos a escuchar a los padres de familia en la ciudad de Ibagué. ¿Cómo es que esos supermercados al mercar que eso no es ningún supermercado, es una bodega adecuada, donde hay una estantería y el resto de artículos están pegados a la pared? ¿Cómo es posible que con eso le vayan a dar el bono del PAE a los niños? Gracias a Dios hay personas que en definitiva no necesitamos eso para comer y simplemente lo reclamamos porque es un derecho adquirido, pero ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo hacen las familias que tienen que comer con eso? Señor alcalde, por favor, revise ese tema, no sea tan cómplice de esa gente que está haciendo esos actos de corrupción tan tenaces. Eso es una vergüenza, un atropello de verdad, de frente a las familias más vulnerables. Era mejor cuando entregaba el éxito, les traía una leche líquida, se les traía yogures, se les traía frutas, se les traía así, arroz, todo lo, ¿cómo es posible que le empaqueten a uno o tres bolsas de leche en polvo por 25 mil pesos y dos libras de arroz? No, eso es una vergüenza, eso es el colmo. Sí, doctor Juan Manuel Rodríguez, en su mayoría de las múltiples denuncias que hay en redes sociales y también en audio, manifiestan que en esos puntos hay pocos productos y son costosos, según la ciudadanía, ¿qué decir ante estas denuncias de la comunidad? Hay dos temas a tener en cuenta, el primero de ellos tiene que ver es que los productos que se ofrecen en el marco del PAVE son productos que están basados precisamente en una minuta que ha sido diseñada por parte del Ministerio de Educación Nacional para poder garantizar digamos una alimentación adecuada para los niños. Entender que este programa ha enfocado principalmente a los niños y en ese sentido pues digamos que esa minuta va dirigida a ese a ese contexto. Precisamente pues digamos que son son más unos paquetes nutricionales que cumplen con los requisitos que han sido establecidos. Uno de los aspectos principales, por ejemplo, con el anterior operador, era que nos decían que existía solamente un punto de atención y que ese punto de atención pues tenía un gran número o una gran afluencia de personas que hacía que pues resultara siendo un poco complejo. Precisamente en ese marco se procuró descentralizar un poco el proceso. Una de las condiciones que se establecieron al momento de realizar el nuevo proceso contractual es que se tuvieran mínimo cuatro puntos para poder hacer que fuera mucho más fácil la llegada de las personas. Varios padres de familia nos manifestaban que tenían que tomar dos, incluso hasta tres bucetas para poder llegar al anterior operador. Entonces, en ese sentido, pues digamos que lo que se pretendió fue principalmente establecer esos puntos de esa de esa manera. Ya en relación con los precios, pues digamos que nosotros también hemos venido haciendo una revisión frente a los precios. Sí hemos encontrado que hay dos o tres productos que tienen un precio superior a lo que se encuentra en el mercado. Igual ya hemos hablado con el operador. El operador está muy atento a todas las circunstancias que hemos planteado y en ese sentido, pues esperamos esta semana poder dar solución a todos esos inconvenientes. De igual manera, pues también vale la pena recordar que en este momento estamos en medio de un paro nacional, que ese paro nacional, si usted se dan la oportunidad de ver en otros medios de comunicación, a nivel de periódicos, pues se ha hablado un poco de que ya estamos al portal de una emergencia en relación con la seguridad alimentaria. Eso también implica que los costos sean un poco mayores. No es lo mismo hacer mercado ahora que hacer mercado hace dos meses. Por lo tanto, pues eso también puede tener una influencia directa en el tema del país. Sin embargo, lo más importante es que tanto desde la administración municipal como desde la Secretaría de Educación realizaremos las revisiones pertinentes. Es importante manifestar que el programa pues dio inicio el pasado viernes. Se realizarán los ajustes pertinentes con miras pues obviamente a que se genere la mejor atención para los menores. Precisamente esta semana pues tendremos las reuniones con los operadores precisamente para poder definir estos aspectos. Secretario de Educación, y frente al tema de que son unos supermercados prácticamente de garaje, dice la comunidad, que son muy pequeños, ¿también se va a buscar corregir esto en estos cuatro puntos que tiene la ciudad? Reitero, pues es que no debemos hablar tanto de supermercados, debemos hablar más de espacios, debemos hablar más de sitios, de puntos que van enfocados precisamente al tema del PAE. Igual lo importante es mejorar, vamos a buscar las alternativas que sean necesarias para poder buscar pues efectivamente el mejoramiento del programa y que no existan este tipo de inconvenientes. Doctor Rodríguez, ese es el tema de que están entregando por ejemplo huevos que no están marcados, usted compra cualquier huevo en cualquier tienda y está marcado si es A, doble A y lo están pasando, dicen que como huevos doble A cuando ni siquiera serían A. El peso está verificado y también por ejemplo los costos altísimos en una leche en polvo que dicen que no corresponde o igualmente el atún que están entregando. En relación con el tema del huevo, sí estamos haciendo la revisión, presidente por lo que plantea Gerardo, frente al tema de la leche en polvo, sí se ha hecho la revisión y los precios son similares a los de otras, a los de otros establecimientos, en ese sentido pues volveremos a realizar la revisión, pero frente a lo que usted plantea en el tema de los huevos, estamos precisamente haciendo la revisión, que es digamos el punto más más complejo.